Nooo, cuando yo soy el que piquea me tocan guanos Top 800, 800, 700, 700, no tiene ni medallas Puta madre ¿Acaso tenía que ganar sí o sí hasta que perdió contra Spirit y no significa que sea mal? ¿Qué fue con el reto de streamers? Supuestamente iba a ser para el día lunes, pero al parecer dos no podían jugar Así que pasó, se pasó para el día... Creo que para el día jueves No hay support, solo hay el juego, tal vez yo tenga que support Juega con Zeus, no porque estoy yendo off Zeus off, no quiero ganar Ah, me esfuerzo y no gano, se llama Posiblemente es porque su esfuerzo no es suficiente Falta Si bro, esfuérzate con tu arcón, te vas a ser grande en el Lota Es mentira, es mentira Y en verdad, él quisiera ser alguien en el Lota Su primera meta no es ser alguien, su primera meta es ser inmortal Primera meta Meta a corto plazo te diría yo ¿Por qué pensaría en ser alguien en el Lota si no es nadie por su arcón? Trap Trap Attack So I go A caress Oye, invocar que mierda Mi Sky es bajito Muy bajito Muy bajito Uy, que chucha hace mi cuera ahí Puta madre Estaba pidiendo a gritos que lo maten ¡Ah! 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 Estaba de la hora De la hora ¡Ah! ¡Oh no! ¡Skai! ¡Skai! Toma, fuera de acá. ¡Invoker que espeso! ¡Qué espeso el invoker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias Skai! ¡Bien, bien Skai! ¡Gracias Skai! Los stacks se tienen que llevar al alquimista pero no va a poder llevárselos, acaban de smokear y van a invadir el triángulo. ¡Ahora yo tengo la gema! ¡Lotus! ¡Lotus! Te mato y me escapo. ¡Lotus! 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 esto lo desmontaba, usaba el anillo, la vitality hacía terrasque, perdí oro, perdí tiempo, perdí posición oh, se quedó, lo siento eso es bueno no, alke ¿por qué? tan bien que estaba jugando el alke ni para ayudarte lo siento 1985 está aprovechado ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Eres muy rápido! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Me he ya! ¡Suscríbete! ¡No! 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 en serio soy mierda no 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 tiara, no sé ponte pez, una cura más, algo más, pero una máscara de sobica o sea, no el invoker, que jugó 5 mira sus, mira sus ítems achorao, doble tiara doble iron branch, acá hay 6 de atributos y un tanguito con su bomba esto es itemizar bien, y no justifica tu medalla, el invoker es 800, el sky es 700 eso no tiene nada que ver, mira su progresión de ítems caos, en la línea, full ítems pequeños, con esto nos hizo mierda, mi sky jugando para un velo pelado, en vez de sacar ítems pequeños y hacer más en la partida, esta basura regaló mi línea completamente, yo tuve que jugar atrás, y sacar mis ítems con mi daga nomás, porque la daga mueve la partida y y y y y y y y y Gracias por ver el video.